Y porque la música en vida Es la esencia de un pueblo que tiene identidad Aquí está El grupo, grupo Ushua, Perú Desde que yo te vi, mi princesita Desde que yo te vi, mi princesita Dormir no puedo, sueño contigo Dormir no puedo, estás en mi mente Solo una mirada y me enamoré Solo una mirada y me enamoré De tu carita Esa tu sonrisa Es que me cautivo Y me vuelve loco Desde que te conocí Ya no puedo vivir sin ti Te quiero chiquita bonita Te amo de corazón Solo una mirada y me enamoré Solo una mirada y me enamoré De tu carita Esa tu sonrisa Que me cautivo Que me cautivo Y me vuelve loco Y solo una mirada y me enamoré Solo una mirada y me enamoré De tu carita Esa tu sonrisa Esa tu sonrisa Que me cautivo Y me vuelve loco Solamente bajo una mirada tuya Hechizaste mi corazón Oye chiquita bonita Tenías que ser de andar ahí Para Rosito Maica Con cariño Con cariño Solito ando pensando Cómo llevarte Solito ando pensando Cómo llevarte Darte todo mi cariño Bella princesita Darte todo mi cariño Bella princesita Solito ando pensando Cómo llevarte Solito ando pensando Cómo llevarte Darte todo mi cariño Bella princesita Darte todo mi cariño Bella princesita Y nos vamos al norte Ancash La Libertad La Pallecué Cajamarca Ushua, Perú Baila, 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 Baila Muevete 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 Esa vueltecita Para allá escucho Cuán cabellita Cuán cabellita Cuán cabellita Cuán cabellita Cerro de Paso Cuán cabellita Guán cabellita Huancayo Gracias por ver el video.